Esta idea la presentamos la Fundación Secretaria de Ojitano, la empresa de inserción UCIPEN y la asociación Todos por la Praxis. El proyecto se llama Huerto Jardín de los Sentidos. El proyecto consiste en diseñar un huerto y un jardín que luego queremos tener en la parte exterior de donde está el secretariado, que es allí muy cerquita de la estación del pozo y querríamos que este huerto jardín también permita abrirnos los sentidos en todos sus aspectos a la cultura gitana. Nos gustaría que las personas que quieran colaborar con este proyecto pongan en común todas aquellas ideas que tengan, el espacio por la imaginación, que puedan ayudar a tener un espacio compartido, un espacio sostenible también y un espacio educativo que permita también conocer más la cultura gitana desde otro punto de vista. La idea nuestra es que este proyecto mejore el bienestar comunitario porque va a ser un espacio intercultural que va a ayudar también a conocernos un poco más de parte y parte y eso también es una contribución importante a la convivencia.